Hola amigo, si estás viendo este vídeo o le das a like o me vuelvo loco Muy buenas chicos que tal, estamos de nuevo en GTA V para traeros un nuevo test de velocidad Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a Duty Gameplay Soy Zoney y hoy vamos a continuar con los test de velocidad Vamos a ver cuáles son los vehículos más rápidos de todo GTA Ya sabéis que estamos analizando todos los nuevos vehículos de esta nueva actualización Y que vamos a continuar analizando los de las actualizaciones siguientes Ya sabéis que dentro de nada, dentro de muy poco vamos a tener ya la segunda parte de la actualización de dinero sucio Y nada chicos, pues vamos allá, vamos a continuar con estos test de velocidad Y ahora lo que vamos a hacer es comparar el Arbany Virgo con el Imponte Ruiner, ¿vale? Que es un coche más o menos del mismo estilo Así que vamos a ver, vamos allá, vamos a ver cuál es ¡Hala chaval, toa, toa! Bueno chicos, una vez después de pegarle a Nilkovax Que estaba aquí ayudándome a hacer lo que es el vídeo Vamos a empezar con el test de velocidad Ya sabéis todos, una recta muy, muy grande Así que nada chicos, a la de tres vamos a salir Vamos a ver cuál de los dos vehículos es el más rápido Vamos allá, vamos allá chicos Vamos de momento el Arbany Virgo, ¿vale? De momento va primero Pero ahora, ahora chaval, me está Ojo, ojo porque el Imponte me va a pasar, ¿eh? Me va a pasar, fijaros, fijaros chicos Madre mía, me va a pegar un pedazo de pasón Así que como habéis visto El, el Arbany Virgo, ¿vale? Va a tener más aceleración Pero el otro, el Imponte, que parece un coche así bastante chungo Pues como habéis visto, tiene más velocidad Y deciros que los dos coches están preparados al máximo, ¿vale? Aunque el otro parezca que no está preparado por fuera Pero por dentro de motor está preparado al máximo Así que nada chicos, de momento victoria Para el Imponte que le ha ganado al Arbany Virgo Y ahora vamos a pasar a la prueba de frenado Vamos a salir hacia adelante Como hacemos en todas las veces, ¿vale? Vamos a salir hacia adelante Y vamos a frenar justo cuando lleguemos al bidón Que tenemos allí adelante, ¿vale? Tenemos que frenar los dos a la vez Y el coche que se pare antes Es el coche que va a ganar esta prueba de frenado, ¿vale? Así que nada chicos, vamos allá Yo ahora mismo me he quedado sin palabras Porque no me imaginaba que este coche Que el Imponte le fuese a ganar a este coche Vamos a frenar Y ojo, ojo porque nos ha ganado también el Imponte en frenada Creo que es la primera vez que pasa esto Que un coche de la nueva actualización Pierde en todo contra coches de otra actualización Así que la verdad es que me ha defraudado un poco el Arbany Virgo Que ya de por sí no me gustaba mucho Pero ahora me gusta menos Como habéis visto, como es normal Así que nada chicos, espero que os haya gustado este test de velocidad Que me sigáis apoyando Para que sigamos haciendo nuevos test Con los nuevos vehículos que van a salir en la próxima actualización Así que nada chicos, espero que os haya gustado No olvidéis dejarme aquí en la descripción El coche que queréis que enfrente ¿Vale? Los coches que queréis que enfrente Para ver cuál es el más rápido de GTA V Así que nada chicos, lo dicho Un saludo y hasta la próxima ¡Adiós!